Gracias, saludos y las sociedades de infectología y neumología llaman a la población a completar el esquema de vacunación contra el COVID para contrarrestar el incremento de los contagios que ahora serán más por la nueva cepa Omicron que ya fue identificada en la República Dominicana. Los puntos de toma de muestras COVID en la capital dominicana se desbordaron tras el anuncio de la confirmación de la cepa Omicron en el país, a lo que el infectólogo Clemente Terrero expresa. Eso de la Omicron era una crónica de una muerte enunciada porque Estados Unidos, que es los Estados Unidos, está siendo impactado fuertemente por esa variante. Precisa que la llegada de visitantes en esta época del año ha provocado que el virus se haya sembrado en el país, por lo que se está abriendo la puerta a la quinta ola. Sin embargo, lo que estamos previendo es que esta quinta ola no alcance la dimensión que tuvieron las otras olas, porque este virus es más contagioso pero menos agresivo, es decir, aquellas variantes prácticamente colapsaron el sistema de salud. Mientras que el epidemiólogo salubrista Carlos Félix deplora que el gobierno solo se ha dedicado a manejar la pandemia. El gobierno lo que se ha dedicado es asumir una actitud evolutiva de la pandemia, que la pandemia evolucione. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque el gobierno no se ha acogido a los métodos epidemiológicos y sanitarios para usted contener una pandemia. Y critica que se comience a promover la cuarta dosis para contrarrestar el Omicron, cuando aún no se completa la segunda. Se ha demostrado ya que todas las vacunas que están hasta ahora, excepto algunas, no tienen efectos reales para las variantes nuevas que están surgiendo. Ni tiene Pfizer, ni tiene Moderna, ni tiene AstraZeneca y muchas de las chinas tampoco tienen. Entonces, ¿para qué tú vas a poner una cuarta si no tienen efectos? El epidemiólogo Carlos Félix deplora que el gobierno dominicano entregara el control del COVID al sector turístico, poniéndolo económico por encima de la salud. Y entre las medidas que recomienda Salud Pública para evitar los contagios por la nueva cepa Omicron, además del uso de la mascarilla, está evitar aglomeraciones. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.